¡Este corredo! 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 Habla con los sindicatos que... a ver qué dicen. ¡Este corredo! ¡Este corredo! ¡Este corredo! Nos enseñan a levantarnos cuando nos caemos. Nos enseñan a que las cosas se pueden arreglar aunque tengamos todo en contra. Y nosotros ahora mismo tenemos en contra los plazos. Los plazos que la administración nos puso en su día y que siguen siendo los mismos. Con el anterior gobierno y con el nuevo gobierno. Nosotros pedimos ahora que el plan de emergencia se nos ha quedado corto. El plan de urgencia, perdón, se nos ha quedado corto. Deberían, deberían de hacer el rescate de las obras. Deberían de comenzar las obras en un plan de emergencia. Como cuando sale volando el techo de un polideportivo. Esta situación no puede continuar.